A cuatro años de su muerte, recuerdo cómo en alguna ocasión el gran escritor y sobre todo poeta José Emilio Pacheco, querido José Emilio Pacheco, aseguró que un día los posters de Frida Kahlo serían arrancados de las paredes y sustituidos por imágenes de Carmen Mondragón. Bueno, seguramente a muchos de los que escuchan esta mañana, ¿qué tal Fernanda? El nombre de Carmen Mondragón no les dice gran cosa, pero hay académicos y hay amantes del arte que saben perfectamente de quién se trata. Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros la recordamos por el nombre que le dio Gerardo Murillo. ¿Te suena Gerardo Murillo? Mejor conocido como el doctor Atle. Esto hace referencia al quinto movimiento del sol en las leyendas de los mexicas y con el cual pasó a la inmortalidad una persona como Nahuí Olin. ¿Les suenan todos estos nombres? Gerardo Murillo, mejor conocido como el doctor Atle. Carmen Mondragón, como Nahuí Olin. Sí, estoy hablando de una de las mujeres más controvertidas de la primera mitad del siglo XX en México. Protagonista de varios escándalos y de una vida que la convirtieron en la gran vergüenza de su padre. Nada más imagínense el ingeniero de armas, Manuel Mondragón, quien aseguran, murió con el pesar de haber engendrado una hija sin moral ni ética. Carmen nació en la ciudad de México, estamos hablando de 1893, en el barrio de Tacubaya, hija de una familia caudalada del porfiriato. Siendo muy niña, sus padres la enviaron a París para cruzar la educación básica en un internado, donde ahí aprendió danza clásica, pintura, literatura, teatro. Y aunque finalmente amó y desarrolló en su vida dos disciplinas, fue por la que todo mundo la conoció, la pintura y la poesía. Desde muy pequeña demuestra tener un carácter firme, muy impulsivo, antirreligioso, pero al igual que una belleza impresionante, con una cara de rasgos finos, pelo quebrado, ojos verdes como el mar, preciosa mujer. Pero tal vez su mayor cualidad, más allá de esta belleza física, fue poseer una gran agilidad mental que llegaba a lo brillante. Ella era brillante. En su adolescencia regresa a México, se enamora de un cadete aficionado a la pintura, pero con tendencias homosexuales. Y aquí empieza la bronca. Ahí les va por qué. Él se llamaba Manuel Rodríguez Lozano. Cumplidos los 20 años y muy deseosa de conocer la vida, Carmen se casa con Manuel y coincide ese momento con el inicio de la Revolución Mexicana. Ambos se marchan a Europa. En París, el matrimonio se relaciona con personajes tan importantes como Pablo Picasso, Diego Rivera. Ah, pero también estalla otro movimiento bélico en ese momento, que es la Primera Guerra Mundial, y entonces se trasladan a España. Para ese entonces, Rodríguez Lozano abandona por completo la milicia y se dedica de lleno a la pintura, convirtiéndose en un pintor muy reconocido. En esta época, Carmen Mondragón trabaja seriamente su estilo pictórico, se reconoce y disfrutan, pues su belleza es una cosa exuberante, preciosa. Y una mujer además que creen muy sensual. No solo brillante, no solo guapa, no, además sensual. Se hace muy popular más por su actitud y por quien es que por lo que pinta. No les gusta ver lo que pintan, les gusta verla a ella. Y eso la hace famosa dentro de la pintura. Resulta que ocho años de matrimonio después, con este santo señor que les digo, Rodríguez Lozano, pues empiezan a pesarle a Carmen. Con una relación ya muy desgastada, pues la orilla regresar a dejar España y regresar sola a México. Ya sin este hombre, se queda. Y aquí se encuentra con el primer escándalo bárbaro en México. Por eso lo que decía el padre, su papá, que no tenía ni ética ni moral. ¿Por qué creen? Porque en México fue la pionera en usar minifalda. 1921 inicia la que sería su gran, gran historia de amor, de pasión, de dolor. Cuando conocen una exposición justamente al artista plástico Gerardo Murillo. Al mejor conocido como el doctor Atle. El talento de este hombre impresiona de tal manera a Carmen, que empieza a visitarlo en su casa. Ahora sí que se le empieza a meter entre ceja y oreja. Y ahí inicia un romance, bueno, bueno, empedernido. En esta relación el doctor Atle, Gerardo Murillo, la rebautiza como Nahui Olin. Y la hasta entonces pintora también desarrolla su talento como poeta. Como en muchos casos el amor hace que la pintora tenga su etapa más prolífera, ¿no? Al lado de su nuevo amante. Empieza a pintar en un estilo naif, así se llamaba, imágenes típicas de la vida diaria en parques, mercados, pulquerías, portales. Sin embargo, pues, ¿qué creen? El doctor Atle, Gerardo, era bien celoso. Y entonces la luna de miel se termina a causa de estos celos del doctor Atle. Pues Nahui Olin resulta que decide posar desnuda con bastante frecuencia para otros pintores, fotógrafos. Y como ella es una mujer decidida a defender su libertad y empeñada a desobedecer las reglas de una sociedad mexicana conservadora. Empezando por el papá. Pues resulta que ahí empieza la bronca y poco después de viajar a Los Ángeles con su siguiente amante, que es el pintor y caricaturista Carlos Antoyo, Nahui Olin protagoniza el famoso episodio cuando en medio de un gran escándalo por sus actividades liberales, acepta, se van a acordar perfecto de esto, acepta posar desnuda. Para el fotógrafo de Hollywood, el mero, mero petatero, que era Edward Weston. Y bueno, aunque también es justo decir que no todos sus escándalos fueron por desnudos, sino también por sus noches bohemias en compañía de Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Clemente Orozco, pues échense una reunión entre ellos. Acuérdense que ellas protagonizaron y fue muy famoso el círculo de la costura. Que el círculo de la costura, ¿ustedes saben qué era? Emilio Valles Vídeo. No, cuéntanos. Carlos Armando, ¿no? No. Esto es divino. En el círculo de la costura se juntaban todas ellas. Según esto, para aprender costura, eran las reuniones lésbicas más famosas de México, que se llamaba el círculo de la costura. Ah, caray. Vamos a la costura, pues como era un tiempo conservador, pues vamos a aprender costura, toma tu costura. Ahí se cosían otras cosas, con S y con C. Fíjense, de estas grandes relaciones con artistas, de esta mujer de Carmen, de Lanahui, resulta que salen algunos muros. Ella es inspiración para muchos muros de Diego Rivera. Encargados por el entonces secretario de Educación Pública, ¿quién creen? José Vasconcelos. Ahí está la imagen de Nahui Olín, inmortalizada. Amiga, como les dije, de Antonieta Rivas Mercado, de Lamodotti, de Frida Kahlo, de Siqueiros, de Clemente, de Rivera. Pues imagínense el ambiente tan de creatividad, de grandes artistas, de tanta cultura y tanta locura también, ¿eh?, porque pues uno también se le iba más la onda que al otro. Después de Carlos Santoyo, de este caricaturista, Nahui Olín, resulta que se encuentra con otro que se llama Antonio Garduño, un fotógrafo. Bueno, se vuelve loca con el Antonio Garduño, hasta que conoce a su último amor, que es Eugenio Agassino, que es un marino español con quien vive una relación la más romántica, pero la menos pasional. Pasional con el doctor Atle. Esos eran unos encontrones divinos. Agassino muere intoxicado en Cuba, que esa es otra historia que algún día les platico que es interesantísima. Y Nahui Olín, Carmen Mondragón, se dedica por completo a la escritura. Los últimos años de su vida los pasó en la Ciudad de México, acompañada por sus gatos, trabajando como maestra de pintura en una escuela primaria. Imagínense que tu maestra de primaria haya sido amiga de todos estos. Ya haya viajado y la Primera Guerra Mundial y todo este tema, y tantos amores caricaturistas, poetas, una verdadera diosa a la mujer. Resulta que sobrevive. Fíjense la historia. Es que como el final de muchos tan famosos y con tanto dinero acaba en otros temas que uno no espera. Ella acaba viviendo del dinero que le da una beca Bellas Artes. Pero no vayan a pensar que una gran beca es, es lo que, modesta beca de Bellas Artes, así tendría que decirse, modesta beca de Bellas Artes. Y eso es lo que le permite sobrevivir, porque se queda sin dinero, se queda sin nada. Ahora, Nahui Olin muere en 1978 sola, sola, en medio de una terrible pobreza tan descompuesta que de veras tú no hubieras podido reconocerla si no hubieras ido por esos ojos verdes. Si tú veías los ojos verdes de Carmen Mondragón de la Nahui Olin, era lo único que decías esto, por eso es ella. Pero si la hubieras visto de todo a todo, completamente descompuesta, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, en este periodismo de vida, hoy te hablé de una mujer mexicana, motivo de escándalo. Bueno, imagínense haber traído la minifalda a México. No, las mujeres la, no, pues la adoraron, la adoraron, pero los hombres decían, imagínate el papá haber dicho, bendito, ¿cómo es posible? Muero negando a una hija por su baja moral y su baja ética, por su falta de, deja tu baja, por su falta. Que nuestros papás dijeran eso de nosotras, bueno, imagínense, qué terrible. Ella es una mujer con un impresionante talento artístico, hermosa por donde la vean. Yo te pregunto a ti que me escuchas, conocías, bueno, ¿sabías del doctor Atle? ¿Sabías que se llama, cómo se llama, Gerardo Murillo? ¿Sabías de Carmen Mondragón, de la Nahui Olin? ¿Sabías la historia de esta mujer mexicana? ¿Conoces sus pinturas, sus fotografías, sus poemas? Ay, no, te invito a que la busques en este momento en internet. Mándame una foto, mándame una foto, la que tú encuentres que me estás escuchando. Mándame una foto, ve sus obras, investiga sobre su vida, comenta, pues lo que sepas o lo que encontraste de Nahui Olin con H, Nahui, N-A-H-U-I, Nahui Olin. Y compártelo en qué tal, Fernando.